En el capítulo anterior, Igeru hizo un contrato de renovación de soltero por cuatro años más, pero de repente Igeru informa de que algo va a hacer. Hoy presentamos, Igeru hace una conferencia muy importante. He venido a darte esta conferencia sin avisar, porque creo que un reportista haga su pregunta. Bueno, muy buenos días, Igeru. Quería hacer una pregunta con relación a la conferencia de televisión. Me gustaría saber cómo va tu rendimiento actual. Bueno, el contrato hasta el momento hace bien este juego. Estas dos grandes personas me han tratado de acceder a mi profesión. Estamos muy encantables. ¿Y realmente te sientes feliz? En este club, siento que han recibido cómodamente. Tengo una pregunta importante. ¿Vas a seguir con el contrato? El contrato que está aquí. Que ahora mismo está aquí el contrato. No sé qué dice sobre cuánto años más de 100 mil. Pero lamentablemente, este contrato se acabó. ¿Qué? Se acabó este contrato. No, no. Aquí está la vez. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!